La Tierra es un lugar asombroso, lleno de vida, lleno de auténtica magia. Una magia que esconde un mundo real, que ha permanecido oculto a lo largo de los siglos. Un mundo mágico que está esperando a ser descubierto. Prepárate para descubrir un proyecto inédito en el mundo. Llega la primera serie documental sobre el asombroso mundo de los seres mágicos. Una aventura irrepetible con los mejores acompañantes. Une aventura burnt, vent apuntes sur, vent apuntes sur, expectant. Gracias por ver el video.